El salto de subida del brasileño Thiago da Silva ha provocado el delirio de sus compatriotas a ganar el oro en la pértiga con un salto de 6,3 metros, con los que ha derrotado al defensor del título el francés Renaud Lavilléni, el bronce es para el estadounidense Sam Kendricks. En los 800 metros, hombres David Rodisha marca la diferencia. El penitencial keniano es ya el primer atleta que revalida el título olímpico en esa distancia desde 1964, aunque tuvo que esperar hasta la última vuelta para rematar la faena. El argelino Mafuli es plata y el estadounidense Clayton Murphy bronce. En los 400 mujeres, la bahamesa Shawnee Miller se arrojó sobre la línea de meta para conquistar el título olímpico y privar así al estadounidense Alison Felix de sus aspiraciones de ser la primera atleta de la historia, con cinco medallas de Euroolímpicas. Miller cerró la carrera con el mejor registro de su vida, 49,44.